Saludos cordiales, bienvenidos al canal Sergio Life, bienvenidos a un nuevo vídeo. Ha llegado el momento de hablar de la nueva película de Dragon Ball que se ha estrenado en cines llamada Dragon Ball Super Hero. Película que he visto en catalán, que es el doblaje que a mí me gusta, el que yo he mamado, y comparándolo con el doblaje en castellano, pues está a años luz, así que, pues evidentemente he decidido coger el mejor doblaje posible. Bueno, quiero contar un poquito cómo ha ido la película, si me ha gustado o no, las conclusiones que saco, como siempre podéis pulsar el botón de me gusta si os gusta el vídeo, si no, pues podéis dejarle un dislike, si no os gusta, como dejáis de muchas personas, dislike a mi vídeo cuando hablé de la película Dragon Ball Super Broly, que me pareció una bazofia, la puse a varir, y la gente me castigó con muchos dislikes. Yo respeto la opinión de cada uno, si hay gente que le gustó me parece fenomenal que la gente me deje dislike, no hay ningún problema, ¿vale? Bueno, señoras y señores, empezamos con un pequeño detalle de la película, ¿vale? Para ponernos en cuestión, y es que esta película parece un videojuego, visualmente hablando, ¿vale? Tú ves la película y dices, coño, esto es un videojuego de Playstation 3 o Playstation 4, tirando a largo, tampoco que se vea gráficamente muy bien, ¿vale? No entiendo el porqué esta manera de hacer la película, no la entiendo, sinceramente, a mí no me gusta, ¿vale? Yo prefiero los dibujos de toda la vida, ¿vale? La animación de toda la vida. Pero bueno, va por gustos, habrá gente que sí le guste, ¿no? Ahí queda, ¿no? Entonces, pues esto va por opiniones. Y bueno, pues nos cuenta la historia, señoras y señores, de dos villanos, ¿vale? En este caso, nos junta al nieto del jefazo del ejército de la cinta roja, ¿vale? Aquel ser pequeñito que, pues ya sabéis que tenía un gran complejo, que era que, como era bajito, buscaba las bolas de dragón para crecer unos centímetros, ¿vale? Un deseo, la verdad, que luego ha sido copiado con el tiempo en la película de Broly, porque Freezer quería este mismo deseo también, ¿vale? Quería crecer cinco centímetros. No tiene sentido ninguno en el tema de Freezer, porque Freezer tiene varias transformaciones que le pueden hacer más alto, por lo tanto, pues no tenía sentido, ¿vale? Pero sin embargo, con un Dragon Ball recién empezado, muy a nivel humano, podemos decir, sin estar la serie tan evolucionada, que un tío que era el jefazo de un ejército que intimidaba al mundo y que tenía ese complejo de que era muy bajito, pues tenía credibilidad por entonces, ¿vale? Tenía credibilidad, tenía sentido. Con Freezer no, pero con ese personaje sí, ¿vale? Bueno, pues resulta que el nieto de este señor quiere crear el ejército de la cinta roja nuevamente y se alía con el nieto del Dr. Guero. Ya sabéis, Dr. Guero es el que creó los androides a 16, 17, 18, 19, 20, hasta el número que le salga de los santísimos cataplines, ¿vale? Y bueno, pues estos dos personajes se alían para crear nuevos androides, ¿vale? Como podéis observar, es un argumento ya repetido, ¿vale? Sigo diciendo que falta creatividad a la hora de crear cosas nuevas en Dragon Ball, porque ya está la serie tan trillada que cuesta innovar, ¿vale? Y siempre tienen que tirar por cosas del pasado para que la gente se enganche un poco. Traen de nuevo el tema de la cinta roja, traen de nuevo los androides, traen de nuevo el último gran villano de la película que también es repetitivo, ¿vale? Debo decir que hay una cosa que me gusta dentro de la película y es que en esta película los protagonistas no son ni Goku ni Vegeta, ¿vale? Personalmente estoy hasta los huevos que siempre las historias giren en torno a Goku y Vegeta. Antiguamente solo era Goku, pero gracias a los japoneses, Vegeta también entró en la ecuación y siempre gira alrededor de ellos dos. En esta película no. Ellos están entrenando con los dioses de la destrucción, van a su bola, ¿vale? Y los protagonistas de esta película son Gohan y Piccolo, sobre todo Piccolo, ¿vale? Dos personajes bastante apestados a lo largo y ancho de Dragon Ball, ¿vale? Bastante apestados. Tenemos el caso de Gohan, un personaje que en su momento iba a coger el máximo protagonismo de la serie, pero parece ser que a los japoneses no les llenaba demasiado y lo terminaron apartando para terminar maltratándolo a diestro y siniestro para darle de nuevo el protagonismo a Goku y a Vegeta, ¿vale? Y Piccolo, uno de los mejores personajes de la serie que ha sido eternamente maltratado. Yo creo que después de Cell ya, a partir de ahí, es un personaje muerto que ha sido utilizado para ser el hazme reír y para utilizarlo de niñera, ¿vale? Es así, ¿no? Es así. Entonces, bueno, pues me parece bien en ese sentido que personajes tan maltratados pues cojan un poquito de protagonismo, ¿vale? Porque Dragon Ball es una serie que se basa demasiado en los protagonistas principales y el resto como que queda un poco apartado y ya muy lejano, ¿no? Así que ahí queda, ¿no? Ese detalle me gustó. Pero, ¿qué es lo que pasa con esta película? Que vuelve a tener cosas muy insultantes, ¿vale? Muy insultantes, a mi modo de ver, que traicionan también la memoria de la serie. Por ejemplo, ¿vale? El tema de lo sobreexplotado que está a pedirle deseos al dragón, ¿vale? Está muy sobreexplotado y llega al punto ya de quedar como mofa, ¿vale? Nos enteramos durante la película que Bulma se ha estado dedicando a pedir un montón de deseos al dragón, deseos chorra. Por ejemplo, que si quitarse las arrugas, que si ponerse el culito más redondo, que si alargarse las pestañas, chorradas así, varias, la verdad, que no sé si es porque intentan hacer gracia durante la película, pero a mí, sinceramente, no me hacen gracia ninguna. A mí me dan vergüenza ajena, porque estamos hablando de que el dragón o las bolas de dragón han sido importantes para salvar vidas, para recuperar planetas, para darle la vida eterna a alguien, para, yo que sé, un montón de cosas importantes, ¿vale? Con sentido, para que ahora las estés utilizando, pues, de esta manera, ¿no? Y encima, este, en este caso, en esta película, Piccolo, un personaje que se ha tirado toda la puñetera vida entrenando, ¿vale? Que está obsesionado con entrenar, 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 para hacerse más fuerte. Nos encontramos que en esta película dice que le den por culo al entrenamiento. ¿Para qué entrenar si no sirve para nada? Es mejor pedirle un deseo al dragón y que me saque toda la fuerza interior que llevo dentro, ¿vale? Por la vía fácil y rápida, ¿vale? Es así, ¿vale? Es así. O sea, en esta película dice Piccolo, venga, ¿pa qué entrenar? Mejor ságame el poder tú, dragón. Lo hace más rápido y sin esfuerzo, ¿vale? Y es así. Y Piccolo consigue un power-up absolutamente impresionante, ¿vale? Donde primero vemos que el tío se infla como una palomita para luego terminar convirtiéndose en, pues, un ser de color anaranjado, ¿vale? Como si fuera un butanero, ¿eh? Es así, ¿no? Más cosas insultantes, que son un poco de mofa. Gohan, repito, reitero, un personaje muy maltratado, pues, una vez más, es un personaje que se dedica a trabajar, está muy liado con su trabajo, no entrenar absolutamente nada. Y en esta película como que Piccolo intenta sonsacarle ese poder oculto que Gohan tiene, pero las maneras de sonsacárselo son un poco cutres salchicheras, ¿vale? Porque es que no se producen de manera natural. O sea, se finge ahí un presunto rapto de pan, la hija de Gohan, y esto hace provocar que Gohan se cabree y saque un poder oculto que tenía dentro, ¿vale? No todo, pero sí bastante, ¿no? Bastante. La verdad que, de risa, la verdad, un poco de risa porque es todo tan cutre, tan salchichero que la verdad, pues, da más pena que, no sé, no sé, la verdad, no sé ni cómo describir esta situación, ¿no? Para colmo, luego, evidentemente, hay otra nueva transformación de Gohan, ¿vale? Otra nueva transformación porque estamos hasta los cojones de nuevas transformaciones porque es que parece que no hay una película nueva donde no haya una nueva transformación, ¿eh? Repito, está todo tan repetitivo, tan trillado, ya es que no saben qué inventar que lo único que hacen es sacar nuevas transformaciones como si fueran palomitas de maíz, ¿eh? Transformación para ti, transformación para allá, ¿eh? A todos los personajes transformaciones nuevas y todos aumentando de poder así de la nada, ¿vale? Bueno, pues, en esta ocasión vemos a Gohan como para conseguir su nueva transformación lo que tiene que hacer es ver a Piccolo como está sufriendo, como lo está pasando mal en la lucha contra el gran villano final que ahora contaré quién es, ¿vale? Y a partir de ahí, en una situación límite, Gohan se cabrea e intenta emular aquí el momento interestelar de la serie de Dragon Ball Z, que es cuando Gohan se transforma en Super Saiyan 2, ¿vale? Que eso es un momento memorable. Pues aquí intentan un poco como imitarlo, pero no queda tan bien. Primero porque la transformación, el diseño es una mierda, ¿vale? Es una basura. Así con el gráfico de videojuego que se ve, es una mierda pura. Y además que es que no tiene credibilidad, ¿vale? No tiene credibilidad porque Piccolo es un personaje que ha muerto tantas veces y en esas tantas muertes que ha tenido, nunca hemos visto que Gohan se vuelva loco de esa manera ni se transforme en una nueva transformación, ¿vale? Y por qué ahora sí genera que se transforme en algo nuevo y no lo generó por entonces, en el pasado. ¿Vale? Y es que Dragon Ball es una serie que ya no tiene credibilidad ninguna, ¿vale? En ningún sentido porque las muertes no generan nada a la gente, ¿vale? No nos toca la patata que un personaje se muera. Entonces que Piccolo lo esté pasando mal, pues la verdad no da credibilidad para que Gohan se transforme así. Porque repito y reitero, aunque se muera el personaje, le da igual al público, ¿vale? Porque los personajes han muerto tantas veces que no te genera nada la muerte de alguien. No es como en otra serie, por ejemplo One Piece, que muere un personaje muy importante, no voy a decir quién, y te toca la patata, ¿vale? Y es un momento épico de la serie. Oye, y en Naruto pasa igual, hay un personaje importantísimo que se muere y te toca un montón la patata, pero Dragon Ball la gente muere 20.000 veces y sabes que las van a resucitar a los 5 minutos. Por lo tanto, que alguien se muera en esa serie no genera nada, ¿eh? O sea, por eso es uno de los motivos por los que la serie está más muerta que viva, ¿vale? Nunca mejor dicho, ¿eh? O sea, es que no tiene, no genera interés en ese sentido, ¿vale? Entonces, bueno, el villano final, ¿vale? Vamos a situarnos en el villano final. Repito, falta creatividad, ¿vale? Falta creatividad, falta inventar cosas nuevas. Se ha rescatado personajes como Freezer, personajes como Broly. Ahora va y rescatan a Cell, ¿vale? Pero un Cell lamentabilísimo, ¿vale? Un Cell lamentabilísimo, un Cell gigantesco, sin personalidad. Y lo único que hace es pegar al graznidos, gritos ahí como si fuera King Kong. Sin ningún tipo de personalidad, ni voz, ni conversación, ni nada, ¿vale? O sea, solo grita y nada más, ¿vale? Hace ruidos. Y es gigantesco, ¿vale? Y simplemente tiene fuerza bruta. Nada más que eso, ¿vale? Cell que era un personaje, yo qué sé, no sé. Con una historia muy bien creada detrás, ¿vale? Muy bien creada detrás, con las células de grandes guerreros. Que viene del futuro y regresa al presente para algún motivo, evidentemente, ¿no? Era una historia muy bien trenzada en Dragon Ball Z. Aquí nada, aquí es un androide, ¿eh? Que es el último villano de todos. Que, bueno, pues, nada. Es un gigantesco ahí, hombre, ¿eh? Un gigantesco androide que nada más que grita. Y ya está, ¿vale? Y encima vemos ahí la escena, como todos los guerreros están luchando contra Cell. Que me recuerda a la lamentable escena que vemos en la película Superman contra Batman. Una película que odio a muerte, sobre todo, por esa parte final de la película. Donde todos se enfrentan contra un bicho gigantesco, ¿vale? Es lamentabilísimo. Pues aquí se han copiado y han hecho lo mismo, ¿vale? Vamos a poner aquí un Cell gigante. Que todo el mundo se pelee con él. Y que, oh, qué difícil, no podemos combatir con él. Pum, hasta que aparece la nueva transformación, evidentemente, de Gohan. Dentro de esa pelea incluso vemos situaciones también insultantes. Como la de Piccolo. Que, recordando el pasado, se convierte también en un hombre gigantesco. Como pasó en Dragon Ball. Cuando Goku, bueno, la serie del principio, ¿vale? Que es un buen recuerdo, está bien, ¿vale? Que recuerde en ese momento de que Piccolo se podía hacer grande. Que nadie se acordaba ya, ¿vale? Pero si algo nos ha enseñado esta serie, si algo nos ha enseñado esta serie, es que un personaje, cuando se hace grande o se hace muy musculoso, pierde toda la ventaja con respecto al rival. O sea, ¿de qué te sirve que Piccolo se haga tan grande como Cell? Si lo suyo es luchar siendo más pequeño, ¿vale? Esto lo hemos visto en la propia historia, cuando Goku se enfrenta contra Piccolo, que Piccolo se hace grande y ahí Goku coge la ventaja porque es más rápido, ¿vale? O, por ejemplo, cuando Trunks se convierte ahí en un Super Saiyan súper poderoso, súper musculado, contra Cell. Y Cell le gana porque dice que ha perdido mucha velocidad, que tiene mucha potencia, pero le falta velocidad, ¿vale? ¿Se lo explica claramente el por qué? Bueno, pues aquí tiran de ponerse grande a cuento de nada para perder la ventaja que tenían, ¿vale? No tiene ningún sentido. En fin, en líneas generales la película no es aburrida, ¿vale? Es una película entretenida. Lo que pasa que yo creo que se me termina haciendo bastante larga, ¿vale? Se me termina haciendo bastante larga. Y estos sinsentidos, estas gracietas, cutres, achicheras, pues le pierden absolutamente todo para la película, ¿vale? Y para mí la conclusión final que puedo sacar de esta película y de las anteriores y de Dragon Ball Super es que, señoras y señores, hay que dejar morir a Dragon Ball, ¿vale? Hay que dejar morir a Dragon Ball. No quieren dejar morir a la serie porque como es la gallina de los huevos de oro, por la cual se genera mucho dinerico, pues aquí van sacando más partes de serie, más películas, ¿eh? Prostituyéndola de manera increíble en muchos sentidos y les da igual prostituir el recuerdo de mucha gente con tal de sacar mucho dinero, ¿vale? Yo me acuerdo que en un pasado, Toriyama, cuando terminó Z, dijo hasta aquí, ¿vale? Ya no quiero hacer más. Pero, con el tiempo, no sé si por necesidad económica o porque le convencieron, pues la han estado prostituyendo de manera increíble a unos puntos absolutamente de locos, ¿vale? De locos, todo por pasta, por dinero, ¿vale? Y no la quieren dejar morir. Basta ya, por favor, de insultar el recuerdo de Dragon Ball, ¿vale? Basta ya. Van a seguir haciendo más mierdas. Porque es que nada más que sacan mugre, la verdad. Y hay gente que le gusta, bueno, pues yo respeto a la gente que le guste, pero a mí me parece mierda pura, ¿vale? Mierda pura, la verdad. En lo que se ha transformado Dragon Ball hoy en día, ¿eh? Están acabando con todo el grato recuerdo que tengo yo de la serie. Y es que no se quieren dar cuenta, la verdad, porque, claro, tú comparas además Dragon Ball con otra serie de hoy en día y es que, pues, se ha visto superada por todos los sentidos. O sea, tú ves la película de Kimetsu no Yaiba, la del tren, es que es una obra maestra al lado de esta boñiga, ¿vale? Primero porque es una obra maestra, ¿vale? Y segundo porque esta boñiga hace que todavía quede más alto, ¿no? Es así, ¿no? Tengo muchas ganas de ver la nueva de One Piece, que también tiene una pinta excepcional, que seguramente también deje por los suelos a esta mugre, ¿no? También la dejará por los suelos, porque son series que han evolucionado de manera bárbara y han dejado a Dragon Ball muy atrás, ¿vale? Y Dragon Ball estaba bien donde estaba, la verdad, cuando terminó con Z, incluso podía permitir que GT lo hicieran, ¿vale? Se permitió, ¿vale? Porque tenía alguna innovación, pero ya a partir de lo de Super y las nuevas películas es que es un destrozo continuo, ¿vale? A muchos personajes, además, personajes muy queridos, ¿vale? Muy queridos. ¿Cómo han podido hacer lo que han hecho con personajes como Vegeta, personajes como Frisar, personajes como Broly, como Cell, por favor, se los están cargando todos, ¿vale? Es que no van a dejar ni uno con vida, ni un grato recuerdo, por favor. Ni un grato recuerdo, Dios mío de mi vida. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta, ¿eh? Pues nada, aquí dejo el vídeo, señores, seguro que me estoy dejando algún detalle por contar, ¿eh? Y nada, pues podéis dejarme vuestra opinión en la caja de comentarios. Yo acepto que haya gente que le guste, yo expreso mi opinión, a quien no le guste mi opinión, pues dos piedras, ya sabéis que está el botón de dislike y el de like, para dar vuestra opinión, y nada más. Nos vemos en un próximo vídeo.